¿Dónde está la gente más simpática del Perú? En la selva es verdad que son muy alegres, porque son muy espontáneos, son más sueltos de huesos. Por ejemplo, en Rioja, los riojanos, esto es en el Alto Mayo, entre Moyobamba y cerca de Tarapoto también, el pueblo de Rioja y Moyobamba es muy divertido, creo que es la gente más divertida que he encontrado. Claro, hablan gracioso, ellos son conscientes de que hablan gracioso, ellos se jactan de ser graciosos, tienen unos carnavales divertidísimos, cuentan los mejores chistes que hay. Entonces creo que ahí, seguramente he encontrado gente muy divertida en otros lados, pero creo que ese es el sitio que me ha quedado grabado. Me contaron que la semana... Hasta hay un trago, perdón, que tiene mi nombre allá en Rioja. No me digas, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? No sé, no sé, es uno de esos preparados con raíces, con macerados, y un día entré a un bar y decía Manolo del Castillo. ¿No me dices qué va acá? Y lo probaste, me imagino. Sí, 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 claro. ¿Y qué tal estaba? Era como un RC. ¿Como un RC? Sí. ¿Cómo me dijeron que era RC, era raíces y cortezas? Ah, bueno. ¡¿Muchas gracias! ¡¿Qué tal estaba? ¡¿Qué tal estaba? ¡¿Qué tal estaba? ¡¿Qué tal está? ¡¿Qué tal está?